Auspicia en este programa Femeval, Federación Metropolitana de Balonmano High Runner, Sponsor Oficial del Humble Argentino TAP, Transportes Alfredo Pontecorvo Anacri, Construyendo para el País Nina, La Voz del Blues y el Jazz The Cavern Club, El Beatle Café de Latinoamérica Lodenegri, Areabalonmano.com El Humble Argentino, no para de crecer El Humble, suena bien fuerte Lunes, 2 de Mayo de 2011 Dos horas de Humble en la radio Querido amigo Humble, vamos a vivir dos horas Hablando del deporte que nos encanta Me acompañan Noelia Santoballa en la producción periodística Lucas Jaquet en la operación técnica Y Mario Diliberto en la implementación Soy Hernández Lorenzi y te invito a recorrer Lo más importante del Humble a nivel nacional e internacional Querido amigo, una vez más Estás invitado y sos muy bienvenido Hoy en Humble de primera Contacto con Venezuela La delegación argentina que arrancó matando en el Panamericano Juvenil Toda la Liga de Honor con lo mejor de las últimas dos fechas Y palpitamos el gran duero del próximo sábado Agarrate, se viene River World Leo Maciel dio la vuelta con el Octavio Y ya está en Asobal Además el ascenso femenino, las inferiores Y el Humble adaptado Ponete cómodo Ponete High Runner Hasta las 12 de la noche Está... Ah, de buenas manos Todo el material deportivo para la práctica del Humble Está en Areabalonmano.com Desde Barcelona, España Envíos a todo el mundo Especialistas en zapatillas técnicas Con más de 40 modelos en stock Balones, protecciones, equipación de arquero Areabalonmano.com Tres aspectos para comenzar este capítulo 151 de Humble de Primera Por un lado, el beso grande a Carolina Roces Gran figura de River y de la selección argentina Fractura por estrés Un bajón, un embole realmente Que puede o no tener nada que ver con lo que venimos planteando en los últimos días A raíz de la lesión de Vicky Crivelli Pero un garronazo para esta zurda, talentosa y querida amiga de todos nosotros Un beso grande para que prontito esté de nuevo con la banda roja Y fundamentalmente con la celeste y blanca Ya que hablamos de Vicky, fue operada en este fin de semana Hoy tuvo el primer control médico Todo muy bien, todo muy positivo En la semana que viene empieza con la rehabilitación la querida maga Así que, a ver, un poco parte médico para abrir este capítulo de Humble de Primera Pero hablamos de dos jugadoras de mucho peso para la selección argentina Tema 3, consigna disparada a través del grupo de Facebook de Humble de Primera Y justamente es a raíz de lo que uno ve que se publica en Facebook Que se dispara esta consigna Porque, no sé si te pasa a vos Que entras a Facebook por ahí hasta a volvidar un poquitito los sábados a la noche Los domingos a la noche, hora tardecito o el mismo lunes Y es recurrente esto de la queja, la crítica sobre los arbitrajes Y esto es sistemático, permanente Perdimos por tanto, pero tal y tal, un desastre Perdimos, pero porque tal y tal nos mataron Perdimos porque tal no les gusta nuestra camiseta Sistemáticamente, de distintos clubes, de distintos niveles De Liga de Honor, de Ascenso, de Inferiores Le están dando duro y parejo a los árbitros La pregunta un poco dicotómica que planteábamos era ¿Tan mal estamos con el arbitraje? ¿Tan horrible son los árbitros del Humble argentino? ¿O es que no nos gusta perder a nada? Y me quedaba con algunas variantes o algunos desagregados para esta pregunta Si es la primera opción, es decir, si estamos horribles con los árbitros ¿Siempre fue así y ahora se nota más por Facebook o empeoró? Y el nivel está cada día más bajo Si es la segunda opción, es decir, que no nos gusta perder ni a la bolita ¿Estamos más intolerantes que nunca con los arbitrajes Y absolutamente con todo lo que tenga que ver con la estructura de nuestro deporte Esa es la pregunta que ya en el grupo de Facebook Disparó un montonazo de opiniones muy bien fundamentadas La mayoría muy adultas en lo que tiene que ver con el tratamiento de la cuestión Sin agresiones, sin pavada O sea, está buenísimo como se está dando el debate en el grupo de Facebook Y te aliento a que te sigas metiendo ahí y trabajes esta consigna ¿Tan mal estamos con los árbitros que abrir Facebook y es una tonelada de críticas? ¿O es que no nos gusta perder a nada y estamos un poquito sacados con el tema de los hombres de negro? Esta es la consigna High Runner de la fecha antes de las 12 Sabes que tu participación tiene premio si sales sorteado como el ganador de este capítulo Dejamos el de primera que ya mismo se va a Venezuela Dale Asador Criollo y Restaurante Lo de Negri Especialidades en lechón, parrillada, bife de chorizo, platos elaborados Sarmiento 7 y Río Luján Puerto de Frutos de Tigre Abierto todos los mediodías Contamos con 4 salones climatizados Una terraza al río Estacionamiento y baños para discapacitados www.lodenegri.com.ar 4749-6235 Lodenegri Tap, tap, tap Transporte Alfredo Pontecorvo División Cosmética 15-4404-0948 Tap Siempre junto al Humboldt Presenta este bloque High Runner Indumentaria oficial del Humboldt Argentino Humboldt de Primera Selecciones Nacionales Como no podía ser de otra manera, Humboldt de Primera está en Venezuela Junto al cuerpo técnico de la selección juvenil Después de las dos primeras presentaciones En el Panamericano de Barquisimeto Chino, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hernán? ¿Todo bien? Bien, muy bien Y acá expectantes de lo que fue el debut de Argentina Realmente con muy buen paso Con una cantidad impactante de goles Tanto con Estados Unidos como con Puerto Rico, ¿no? Sí, la verdad para separar un poco con Estados Unidos Creo que lo rescatable fue la concentración del equipo Durante los dos tiempos Y la intensidad del juego Con un rival claramente inferior Pero a veces uno que ha jugado partidos Que como jugador que a priori te resulta fácil Y te cuesta mantener la concentración Entonces podemos rescatar eso La concentración de los jugadores en la rotación Y que no la aflojamos ni un segundo Por eso le pudimos meter esa cantidad de goles Lamentablemente pobre por los chicos de Estados Unidos Pero nos encontró con muchas ganas en el primer partido Y bueno, había una diferencia muy grande Es innegable Después con Puerto Rico Es un rival mejor obviamente que Estados Unidos Pero bueno, los chicos pudieron mantener un buen nivel Y ahí está el resultado, ¿no? Que fue abultado Así que en las dos primeras presentaciones Puedo decir que el equipo está bien Está concentrado Hemos probado diferentes maneras para defender Y bueno, nos ha dado resultados O sea, estamos probando Estamos buscando el equipo para llegar de la mejor manera al final No hay ninguna duda, Chino Que cuando metes 107 goles en dos partidos Por más que del otro lado haya equipos que puedan tener ciertas falencias Habla de, como decís vos, de estar metido los 60 minutos Y de no hacerle precio a nadie Y también hay algo para destacar Que cuando uno mira la planilla Ve un goleo realmente muy repartido Y esto habla de que, si bien seguramente vos en tu cabeza y en carpeta Tenés titulares y suplentes Tenés un nivel de plantilla muy parejo, ¿no? Sí, la verdad que El equipo titular no lo he encontrado todavía en mi cabeza Porque tengo algunas dudas y eso es bueno Y a veces cuando ya estás seguro de los 7 Y los otros no le tenés tanta confianza A veces no es bueno Entonces acá es como que tengo algunas dudas Y eso, ¿viste? Hace que rotemos Y nos está dando resultados con todo Me hacen dudar, así que está bueno, ¿no? Y por otra parte también seguramente estarás laburando En el hecho de no subirse a ninguna moto Porque seguramente ahora vienen rivales de mayor complejidad Y ni hablar de que el mano a mano con Brasil Va a marcar otro estándar En lo que es el nivel jambolístico del Panamericano, ¿no? No, sin duda Mañana Chile es un rival duro Ya hemos jugado con ellos Nos ha costado mucho Sabemos que son jugadores sin tanta talla Pero muy rápidos Juegan bien Zona de Ríos Y bueno, para ganarles vamos a tener que estar concentrados Hoy por hoy creo que Realmente Argentina A nivel, o sea, por volumen de juego y todo Está por arriba de Chile Pero en los partidos siempre hay que jugarlo A priori supuestamente nos tendremos que encontrar Una semifinal con Venezuela Que siempre es jugar con el local Ahí sí es diferente a lo mejor lo que es el jambol chileno Son tipos más grandes Con mayor contextura física Se juega un poquito más físico el partido Y va a ser otro tipo de partido Pero bueno, también duro O sea que nos va a venir bien para después Tratar de encontrarnos con Brasil Esa es la idea Casi por cabala Te hago la misma pregunta que le hicimos a Milano Hace un par de semanas ¿Estás mirando de riojo a los morochos? Sí, sí, sí Ahora mirá Estamos a 15 minutos de irnos A final del partido que van a jugar con Venezuela Y sí, nos estamos mirando Y ellos nos están mirando nosotros Aparte O sea, es la lógica que nos encontremos O sea, no creo que pase otra cosa Bueno, y tenés seguramente Bien tomado nota de lo que pasó en la última final con ellos Donde el partido si bien no estaba en el bolsillo Estaba realmente en una situación ventajosa Ellos cambiaron el sistema Y pudieron darlo vuelta Sí, lo tenemos anotado Lo tenemos visto Y bueno, vamos a ver Son diferentes todos los partidos Por lo menos Esa fue la tercera vez que me tocó por una final con ellos Y las tres finales fueron diferentes Esta cuarta Seguramente va a ser diferente Pero bueno, sabés que esos partidos Es muy importante los últimos 10 minutos Y estar concentrado Chino, la última Tirame algo más de Venezuela ¿Qué cosa te llamó la atención? Ya tenés tantos torneos Tantos viajes Que alguna cosita Algún detalle Seguramente vas a marcar No, la sede es como si fuera Viste, al cenar Es una villa olímpica Así que estamos ahí Estamos todas las delegaciones En esta villa olímpica Almorzamos Cenamos Desayunamos todos acá O sea que En ese sentido A lo mejor Es diferente a lo que estábamos Haciendo a Brasil Y al otro lado Que estábamos en un hotel O sea, acá es un poco Si bien estamos bien Es un poco más precario Pero No estábamos mal Tampoco nos podemos gestar Tal vez un poco complicado Con el tema de las comunicaciones Porque bueno Wi-Fi hay que buscar el lugar Justo al lado De la Que tiene la secretaría acá Como todo pegadito A la puerta de ella Así que ahí conseguimos El tema del Wi-Fi Pero bueno Esos detalles La cancha es linda Estamos bien No hay problema Es normal Todo normal Bien Y un último aspecto Es el plan de viaje De la selección Que no termina en Venezuela Sino que después van Un poquito más para arriba ¿No? Si Terminamos el jueves Ojalá que nos encuentre ahí En el último partido Y después Nos vamos para Para La Habana Para Cuba Y ahí Estaremos hablando Porque sé que jugaremos Contra Cuba Obviamente Pero No sé qué cantidad De partidos Ni los días Ni nada Mínimo van a ser Dos partidos Pero No sé si son con la selección Junior Con un equipo de Cuba Todavía no No lo tengo claro Eso Ahí estaba el encuentro Hace un ratito nada más Con el Chino García Ahora nos vamos En vivo Hacia Barquisimeto A Venezuela Nos vamos a encontrar En unos minutos nada más Se cortó Que mal Viste justo Cuando estaba dando el pie No un segundo antes De dar el pie Para que no quedara En el side Bueno ¿Qué te puedo contar De la selección argentina Que no hayas escuchado En este encuentro Con el Chino García Jugó dos partidos Debutó el primero de mayo Ni más ni menos Frente a Estados Unidos La paliza La paliza que le pegaron Está parejita Está parejita Hay ocho de Simonet Cinco de Gelosi Seis de Amato Siete de Rodríguez Cuatro de Bastía Cinco de Bono Cinco de Baronetto Cuatro de Fopiani De Moscariello Tres de Romero Tres de Molina Tres de Horac En fin Prácticamente todos Han tenido su participación En el marcador Al día siguiente Es decir Hoy El encuentro fue Frente a Puerto Rico Y más allá De algunos tableros Que hubo En los primeros Instantes Posteriores al partido Se confirmó Que la diferencia Fue de 25 47-22 Otra paliza Que dio Argentina En este Panamericano Juvenil De Venezuela En este caso Se destaca La planilla De Julián Soto Cueto Con 13 pepas 13 goles Metió Julián Y también El resto De los Jugadores argentinos Ha participado De buena manera En el tanteador ¿Cómo sigue La historia? Mañana será La última presentación Frente a Chile Es decir Este Martes Tres De Mayo Y Después estaremos Ya En la situación De semifinales Para Hipotéticamente Encontrarnos En la final Con Brasil Ese mano a mano Que estamos Esperando ¿Hay comunicación Con Venezuela? Sí Hacemos una mínima Separación Así emprolijamos Un poquito Así el conductor No queda en offside Así presenta Quien tiene que presentar Dame un aviso Un cierre O lo que tengas a mano Y ya estamos Yendo en vivo En la noche De Barquisimeto A ver cómo está Nuestra gente A ver cómo está La delegación argentina En Venezuela Dale Hay vamos A conocer El papá El papá de Fopo ¿Cómo andas Juan Carlos Buenas noches? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás Hernán? Bien ¿Vos? Bien Muy bien Acá estamos cenando Con la familia Simonet Y bueno Comiendo unos salmoncitos Bien Somos locales Otra vez Podríamos decir Como siempre En la tribuna Exactamente Juan Carlos Hablábamos De estas primeras Dos presentaciones Con enorme contundencia Más allá de la debilidad De los rivales Como le planteábamos Al chino En la nota Hace un ratito Meter 107 goles En dos partidos Es una Realmente Una animalada Sí La verdad que El equipo Jugó De manera Tildada Y No se notaron Los cambios Que se fue haciendo Continuamente Durante el partido El equipo Está muy parejo Muy compacto Y los chicos Realmente Están muy afilados Y se nota No solamente Me parece El crecimiento Que ha tenido El handball argentino En estos años Se nota también A ver Que hay otros países Que han retrocedido Bastante Como el caso De Estados Unidos Pero también Puntualmente Creo que se pone De manifiesto El nivel de preparación Que traen estos chicos Que ya vienen De giras por Europa Con otro roce Que le permiten Sacar gran diferencia Cuando encuentran A sus pares A nivel panamericano Sí Mira Tal cual Este es el cuarto Panamericano Que tengo la suerte De asistir Y comentábamos Con Luis Simonet Que él sabe mucho más De esto que yo Y la verdad Que no nos asusta Tanto Y son los dos Primeros partidos Más tranquilos Que hemos tenido Y realmente Yo lo he seguido A los chicos Por las giras Que han hecho Y la verdad Que tienen Una preparación Bárbara Impecable Físicamente Físicamente Han crecido Mucho Gracias al Profe Néstor Y la verdad Que se nota La cohesión Del grupo Porque son todos No sé si amigos Pero realmente Muy buenos compañeros Bien Bueno Juan Carlos Gracias por esta atención Al igual que a Luis Están los bonos También allá ¿No? Sí Está bono Con los chicos Pero Debe estar Cenando Con los chicos En un McDonald's Bueno El chivo Te lo facturamos Después cuando vuelvas Bueno Ah perdón Bueno Y tranquila Nochecita En Barquisimeto ¿Qué onda? ¿Es una localidad chiquita? ¿Cuál es la característica De Barquisimeto? Mirá Es una ciudad La tercera ciudad De Venezuela Ah mirá Pero la verdad Que la inseguridad Ajá Es lo que más Llama la atención Ah mirá Y Este Un shopping En otro shopping Y en taxi Para que nuestra familia Se quede tranquila Que estamos A resguardo Mirá Así que tan heavy Es la cosa Bastante heavy Mirá Bueno A cuidarse viejo A pasarla bien Y este Les mando un saludo A todos los padres Y los chicos Realmente están muy bien Juan Carlos El abrazo grande Para el grupo de padres Por allá Gracias por esta atención Bueno Serán dados Hasta la vista Chao chao Juan Carlos Fopiani El papá de Fabricio En nombre de todo el plantel En nombre de toda la gente Que está componiendo Esta delegación argentina En el Panamericano Juvenil Cambiamos la historia Separamos Y entramos En otro terreno Concretamente Lo que tenés que saber Entonces de Argentina En el Panamericano Juvenil Es que Mató En las primeras de la fecha No ganó Ni goleó Mató 60 Pepas De Estados Unidos 47 Puerto Rico Mañana es con Chile Es otro nivel De complejidad Viene la semi Que es probable Que sea con Venezuela Que ahí van a meter Un poquito de viaba Los locales Para encontrarse Cara a cara Con los morochitos Que en la última Nos dieron vuelta Una final Y nos quedamos Con las ganas Ojalá Que esta historia Cambie Más allá de que No está en juego La clasificación mundial Porque somos locales En agosto Aquí en Mar del Plata Pero estaría bueno Llegar con un título Continental En el bolsillo Ahí están los pibes Bancándola En Venezuela Dale Presentó este bloque High Runner Indumentaria oficial Del Humble Argentino Hay un nuevo espacio Gastronómico En el centro de Buenos Aires Star Club Café Tematizado con objetos De colección Beetle Abierto todos los días Desde las 10 de la mañana En Corrientes 1660 Paseo La Plaza Star Club Café ¿Te gustaría hacer pilates? LSD Pilates Centro de Bienestar En Microcentro En Galería Wemmes Florida Y Bartolomé Mitre Más info En www.lcdpilates.com LSD Pilates Un lugar único y cuidado Para encontrarte con tu cuerpo All you need is love Lo más importante Que ha ocurrido Con nuestros embajadores En el exterior Es el ascenso A la Liga Sobal De uno de nuestros Mejores valores Hablamos De un arquero Que es muy joven Pero que ya Tiene realmente Grandes pergaminos Con la camiseta argentina Más allá de su origen En Dorrego Su paso Por la sociedad alemana De los polvorines Hablamos de Quien fue Por ejemplo En el Mundial de Egipto En el Mundial Junior de Egipto Del 2009 El segundo mejor arquero En estadísticas De ese certamen Y fue segundo Porque el egipcio Jugó un partido más Ni más ni menos que eso Fue una de las grandes figuras En el Panamericano Que se jugó aquí en Buenos Aires Leo Maciel Seguramente uno de los pibes Con mayor proyección Con mayor potencial Potencial a futuro En el handball argentino Se fue en esta temporada Al Octavio Pilotes Posada Y en esta primera temporada Ya logra el ascenso A la máxima categoría Es decir A la elite Del balonmano español Nosotros sabíamos Que era Este sábado Que bueno Si no teníamos Dos oportunidades más Pero había que Conseguirlo lo antes posible Y en casa Y poder disfrutarlo Entre todos Bien Por un lado Hay que decir Que estás defendiendo El arco del Octavio Pilotes Posada Un equipo Que ya tiene mucha tradición Con respecto a jugadores argentinos En tu caso Primera temporada En el balonmano español Y que mejor Que dar una vuelta olímpica Si Ni hablar Increíble O sea Bueno El año pasado Jugaba creo acá Él Se volvió Y bueno Yo hablé con él Antes de venir Me dieron muy buenas referencias Al Octavio Y la verdad que Muy contento Es todo muy nuevo Y bueno Si Me tiene un año Pero Pero acomodándome A poco Y sumando minutos Y aprendiendo Aprendiendo mucho Estamos un poco obligados Octavio A retomar Lo que es La élite española ¿No? Si La plantilla se conforma Para ascender de nuevo Aunque no es fácil Y hay varios equipos Que ya hace varios años Que quieren subir Bueno El Anaita El Can El Tupro Arriba Fue muy parejo Fue un torneo muy parejo Que se definió Un poco con el partido De Huesca Y nada Todavía El playoff Va a ser Muy duro Y hablando de los playoff También hay presencia argentina Por ahí ¿No? Si Está Juan Esperemos que Le vaya bien Él está jugando Está jugando muy bien También Así que bueno Otro año Ahí para pelearla ¿Qué pasa para la próxima temporada? Porque este logro deportivo Esta alegría Por un lado Va de la mano También De un montón De planteos Que hay en este momento En Asobal A nivel presupuestario ¿Vos ya tenés seguridad En lo que tiene que ver Con la continuidad O está todo En veremos eso? Yo he terminado por dos años Y sí Así que De momento Sigo en el octavio Creo que El arco No lo va a cambiar Aunque Bueno Javi termina Contrato este año Pero me parece Que lo va a mantener Y bueno Empezar a A manejar Ahí con Asobal Y supongo que La plantilla También va a cambiar Un poco Pero la idea Es mantener Un poco el equipo Es doble la alegría Porque se logra un título Y ya tenés garantizada La presencia en Asobal Que es el sueño De todo jugador Por lo menos de Argentina Más allá de que Hay otros destinos Y hay otros países Realmente centrales En Europa Ser jugador de Asobal Es el sueño de todos ¿No? Sí Me habla Me habla He ponido este ver Para atrás En seis años Que fue más o menos Cuando empecé con todo Está claro Que no me imaginaba Pero bueno Se fueron donde las cosas Y sí Asobal De el año que viene Empezar a pelear Ahí Mantener la categoría Hay varios equipos Que están a nuestro nivel Así que Vamos a estar peleando ahí Para quedarnos Lo máximo posible Leo Este es un año Raro ¿No? Seguramente en tu carrera Una carrera que ya tiene Títulos Que tiene Momentos altísimos Siendo figura En el arco De la selección junior En el mundial Pero es un año especial En el que Bueno Tuviste un sin sabor Que es no poder participar En el mundial de Suecia De alguna manera Esto te llega Fenómeno ¿No? Esto de alguna manera Te pone Te empareja un poco Un año que Venía bastante agridulce ¿No? Sí Fue un golpe duro Que se yo Está también un poco Reciente Pero nada La relación con el cuerpo técnico Es buena Y vamos a seguir trabajando Para estar en el siguiente Que se yo Hay que seguir Bien Y dicho sea de paso Ahora vienen compromisos Importantes para la selección ¿Cómo estás de cara A la presencia Tanto en la gira De la selección Por España Como la avenida De Francia acá ¿Qué arreglaste con Nadia al respecto? Bueno Por el momento Lo de la gira En España Los partidos Contra Guadalajara Y la selección Española Y en Buenos Aires Esos amistosos Contra Francia Así que nada Contento Aprovechando Esta euforia Lo increíble Mundial Que bueno Me tocó Irlo afuera Pero estuve Estuve también Atento Y disfrutándolo Así que Nada Va a ser importante Volver Si querés que toda la gente Del Humboldt Te conozca Anuncia en Humboldt Primera Además de publicitar Tu empresa o servicio Estás colaborando Con la difusión De nuestro deporte Comunicate con nosotros Escribiendo a Info Arroba Humboldt Primera Punto com Humboldt De primera Internacional En un ratito Estamos con la Liga de Honor Caballeros La Liga de Honor Damas El Humboldt Adaptado Las inferiores El ascenso femenino Tanto contenido Los 40 años de UNLU O los 40 años del CEF Como corresponde decirlo Tanto contenido De aquí hasta las 12 de la noche Pero ahora Vamos a ir dando En fragmentos En cuatro fragmentos Una linda conversación Que hemos tenido Hoy más temprano Con Javier Rodríguez ¿Quién es Javier Rodríguez? El creador de Aria Balomano Un emprendimiento Situado en Barcelona En España Con el cual Estamos trabajando En forma conjunta Aquí desde Buenos Aires Y es un hombre Del handball Que realmente Tiene muchas cosas Para contar Un hombre del handball Que ahora provee Al mundo Productos específicos Para la práctica De este deporte Primera parte Muy interesante De Javier Rodríguez Vamos a conocerla Javier Buenas noches ¿Cómo estás? Un gusto Muy buenas noches Un gusto para mí Bueno La afición aquí en Argentina Ya está en conocimiento De la existencia De AriaBalomano.com Pero me gustaría Que nos cuentes Cómo nació Y básicamente A qué se dedica La empresa Muy bien Pues muy sencillo Estás hablando Con una persona Que ha jugado A Balomano Pues toda su vida Tengo 39 años Y he estado Pues toda la vida Prácticamente Vinculado al Balomano Como jugador Como entrenador Y bueno Pues el viejo sueño Que siempre tiene uno De poder hacer algo Por el Balomano Y en este caso Pues ser emprendedor Y bueno Pues montar una empresa Que pueda llevar A todos los amantes De Balomano El material Indispensable Para practicar Nuestro deporte Pues surgió Como un pequeño sueño Nos estamos remontando Pues ahora hace Seis meses Porque es un proyecto Muy nuevo Del mes de septiembre Del año pasado Y bueno Pues gracias al esfuerzo La dedicación Somos un grupo De tres personas Y nos hemos puesto En marcha Con un éxito importante Y poco a poco Pues vamos llevando Nuestro modelo De negocio A través de la venta Por internet Y a través Del contacto Pues personal Con Vía Facebook Vía todos los medios Nuevos que hoy Tienen la tecnología Llegar a A todos los Balomaneros De todo el mundo Javier Es importante destacar Como ha crecido El mercado De productos específicos De Balomano En el mundo ¿No? Ha habido una Una creciente demanda En este sentido Sí, sí La verdad es que Estamos en un momento A nivel general Donde Pues hay mucha oferta Hay fabricantes Especializados Pues ya conocéis Como Kenpa Como Hummel Muy buenas marcas De toda la vida Como Asics Y como Mizuno Que están cada vez Dando más importancia A Zambal Las clásicas Adidas Bien Hay realmente Una gran oferta Y bueno Lo que tratamos Un poco Es de aglutinar Toda esta oferta De buscar Diferentes perfiles De producto Porque Ni todo el mundo Tiene el mismo Poder adquisitivo Ni es lo mismo Pues un material Para las damas Que para los caballeros Que para los niños Incluso que para los porteros Los arqueros Como decir vosotros Y de alguna manera Sí, sí Aprovechamos La situación De una gran oferta De los fabricantes Para poder segmentarla Y llevarla al público Específicamente ¿Qué productos Se consumen Hoy por hoy Con mayor avidez En Europa O especialmente en España? Bueno Está claro que Los trutos líderes Son las zapatillas Especializadas Las zapatillas De Zambal Son el Producto número uno Y por ello Nosotros Pues gozamos De más de 50 modelos Básicamente en stock Que significa Que los tenemos O tenemos una reposición Permanente Pero al lado de esto Pues existen Infinidad de complementos Importantes Por ejemplo Las protecciones Rodilleras Coderas Incluso para las damas Pues todo lo que es La protección específica Tenemos todo lo que son Camisetas de juego También camisetas Pues de tiempo libre Referentes al handball Es un mercado Que creo que tiene Un gran potencial Porque tú sabrás Y todos nuestros oyentes Que los que jugamos A handball Pues somos una familia Y queremos Diferenciarnos De los demás Y ahí estamos nosotros Tratando de Incorporar una línea De camisetas De remeras ¿Verdad? Como vosotros decís Pues con motivos Balonmaneros Para que todo el mundo Pueda lucir orgulloso Su deporte Y defendernos un poco De los futboleros Y todo lo que hay Ahí contra nosotros ¿No? ¿Recordás que en el comienzo Del programa te hablé De una consigna Que tiene que ver Con los arbitrajes ¿No? Y algo que me pasaba El fin de semana Que es otra vez sopa Dentro del Facebook Y me encuentro con Che, este nos choreó Este nos dirigió mal El nivel de este es horrible Este no nos quiere a nosotros Como que es un rosario Permanente Sistemático De quejas Sobre los árbitros No digo que esté mal Simplemente que me Me parece curioso Y preguntaba ¿Tan mal estamos Con los árbitros? ¿Tan para atrás venimos? ¿O es que no nos gusta perder? Y te agregaba otro detalle En el comienzo Del programa Si es que estamos Tan mal Esto es así Desde siempre Y ahora se nota más Por las redes sociales Y porque hay otra dinámica En la comunicación O la cosa Está peor que nunca Y si es la segunda opción Es decir Si no nos gusta perder ¿Será que estamos ¿Será que estamos Más intolerantes Que antes? ¿O no? Esa es la historia Y ha habido Mil millones de mensajes En el grupo de Facebook Esto está buenísimo No sé si llego a dar Todos porque son largos Pero está disparado El debate De última Si yo no te lo leo al aire Suma igual como loco Porque todos ustedes Están debatiéndolo A través del grupo Damián Mangi En verdad son muy malos Los arbitrajes Dice Manu Racing Los arbitrajes son muy malos Leandro Contreras Como a todo el mundo A nadie le gusta perder Siempre la culpa Se la echan al árbitro Pero son muy pocas Las veces que influyen En un resultado A veces es mejor Echar culpa Y no ver los errores Tomás Persú A nadie le gusta perder Y lo más sencillo Es culpar a terceros En este caso los árbitros Ya nos escuchan cosas Como nos ganaron bien O jugamos mal Los árbitros se equivocan Pero nosotros también Y si nos ponemos a contar Seguramente nosotros Dentro de la cancha Nos equivocamos más que ellos Pablo González Obviamente a nadie Le gusta perder Y lo más fácil Es echarle la culpa A los árbitros Pero también hay que admitir Que los arbitrajes En general Están dejando mucho que desear Y hay veces que llegan Hasta el punto de no saber Por qué cobran lo que cobran Y no tienen explicación A las quejas de los jugadores O también discuten entre ellos Las veces que son dos Porque uno cobra una cosa Y el otro Totalmente diferente Metemos uno más Claudio Palasoli Aunque parezca paradójico En un deporte mater Parece muy difícil Aceptar como algo Perfectamente posible La derrota Dentro del juego Los árbitros se equivocan De la misma manera En que nosotros Nos equivocamos Al plantear la táctica Al dar un mal pase O tirar fuera del arco Ni más ni menos En cinco años Que tengo detrás de la línea Una sola vez Un árbitro actuó De mala fe Contra mis equipos Me parece un porcentaje Muy bajo Como para echarles La culpa de las derrotas Pero también es cierto Que muchas veces Se equivocan Por múltiples factores Pero los sufrimos Ambos equipos Bueno, acá está disparado El asunto Está disparado El debate Está bueno Hay un montón de opiniones Y te invito a que te sumes A través del grupo De Facebook De Humboldt de Primera ¿Tan para atrás Está el arbitraje argentino O es que nosotros Estamos medio loquillos? ¿Cómo es la historia? A ver Humboldt de Primera Día de Honor Qué partido me tocó Ver el sábado Realmente llegué Con gran expectativa Y si bien esperaba Un partido Más cerradito En el final De gol a gol De palo y palo Estuvo realmente A la altura De la circunstancia Por ahí no fue El día Más lúcido De ambos equipos Pero se jugó Realmente duro Por momentos muy fuerte Sin escatimar Absolutamente nada En cada pelota Sedalo Sideco Si te digo esto Así como título Ya seguramente Hay como una adrenalina Por ver cómo fue Esta historia Y vamos a pedirle A nuestra vieja y querida amiga Vivi Ferrea Que nos ayude A reconstruir Este clásicaso Del handball femenino ¿Cómo estás Vivi? ¿Qué tal? Buenas noches Hernán ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Bien, todo bien ¿Magullada de sábado o no? ¿Vos zafaste? Porque estabas ahí en la punta ¿O no? No, zafé Pero cansó bastante Ahí en defensa Para impedir Que Sideco Pudiera hacer Su juego característico Así que Mi cansancio Viene más por el lado De la defensa Claro Intenso De los dos lados 5-1 Agresivo Metiendo manitos ¿No? Sí, la verdad que sí Fue muy intenso Pero lo planteamos así Igual en un momento Del primer tiempo Viste que ellas Lo pudieron revertir El partido Y nos fuimos ahí En el entretiempo Con dos goles abajo A lo que no estábamos Acostumbradas este año De terminar un tiempo Perdiendo Pero lo bueno Que pudimos conseguir Fue que nunca perdimos La calma Y empezó el segundo tiempo Como si fuese 0-0 Y lo dimos vuelta Y podríamos haber ganado Tal vez por un poco Más de diferencia Como se vio En los últimos minutos Me gustó Decide con el primer tiempo Cómo laburaron La línea de pase Más allá de que Su arquera También tuvo Gran responsabilidad En que se vayan Se hayan ido Al vestuario Con un buen parcial Pero laburó Muy bien la defensa Y las hacían dudar Mucho a ustedes Particularmente A las chicas De la primera línea Sí, sí Salían a cortar Cada vez que sea Lo intentaba Mediante alguna Jugada Prestablecida O un juego libre Ellas estaban ahí Tomando Y también anticipando El pase Y sí Es como vos decís Nos hacían dudar Y en la duda Nosotras perdíamos Muchas pelotas ¿Qué dijo Pintos En el vestuario? ¿Mucha bronca o no? Era Más que nada Sí, remarcó Lo de lo que era Nuestro ataque Que no estaba funcionando Como los últimos partidos Porque en la defensa Si bien Nos tocó Nos tocó ir perdiendo Solamente nos habían metido 12 goles Así que Ya mal no estaba El problema Era nuestro ataque Que no sabíamos Cómo solucionar La defensa Que ellas nos habían planteado De movida En el segundo tiempo Vivi Ya emparejaron al toque El partido Y empezaron a mandar Y a los 15 minutos Ya sacaron 4 Y se olía Se olía en la cancha Que estaba cocinado El asunto Sí, se puede oler Pero contra SIDECO Contra cualquier equipo No te podés relajar Porque sabés que Todo el mundo Le quiere ganar Así que No nos teníamos Que relajar Pero sí El segundo tiempo Empezó Y para nosotros Era un 0 a 0 Que recién comenzaba Nos olvidamos De que íbamos perdiendo Porque muchas veces Nos tocó De que íbamos perdiendo Y nos alocábamos Y terminábamos perdiendo Por aún más diferencia Cosa que por suerte En este partido No se nos dio Supimos estar tranquilas Resolverlo Y cuando empezaba así El segundo tiempo Como si fuese un 0 a 0 Claro No desesperarnos Vos sabés que Antes del partido Hicimos la previa con Kogan Para Femival TV Y la apretamos un poquito Con esto de Noche para 20 atajadas Y dijo Bueno me la banco Me estás apretando un poco Pero me la banco Se la recontrabancó Porque en el segundo tiempo Bajó la persiana Valentina Sí, la verdad que Tuvo un partidazo Allen Nos salvó ahí Cuando nos equivocábamos Por ahí en defensa De estar ella ahí en el arco Y yo decía Bueno, acá estoy Cerró el arco Y por suerte Nosotras después de contragolpe Pudimos Retribuir Las atajadas de ella Así que Muy felices Por la actuación Que tuvo Allen Vivi Quedaron en lo más alto Junto a Estudiantes Que sacó Su compromiso También del fin de semana Le ganó por 11 A Dorrego Están los dos Con puntaje ideal Quedan un pasito Más abajo Luján Sideco Y Ferro Esto es largo Estamos ni siquiera A mitad de camino Pero Un envión importante Si, la verdad Que el partido Del sábado Nos dejó Bien motivadas Nosotras ahora Este sábado Jugamos contra Ferro Así que salimos De un partido Complicado Para seguir En otro También Complicado Pero Bien, tranquilas Si bien Faltan muchas fechas Como vos dijiste No hay que solo pensar En que queda Estudiantes Luján O Ferro Este sábado Están todos los partidos Que van a ser complicados Así que nosotros Pensamos de que Cada partido Puede ser una final Claro Entonces de esa manera No se genera tanta presión Porque por ahí Muchas veces Uno dice Bueno, solo tengo que jugar Contra estudiantes Contra Luján Cuando juegas ese partido Todo sale al revés Claro En cambio Tratamos de estar tranquilas Y de ir a nuestro juego Ahora Decías que La próxima es con Ferro Después viene Lanús Viene Argentinos A todos Hay que jugarle con seriedad Pero Este año Me parece que vienen Con un poquito más De empuje Del lado del fixture Porque vienen estudiantes Y lo van a tener en casa También al pincha Al fin se nos dio Por fin Nos tocó ir ahí A UPCN Contra SIDECO Lo mismo Nos tocaron los dos De visitantes Así que al fin Al fin En algo nos ayudan Pero a ver Ferria Vos que has jugado En las canchas Más insólitas del planeta Porque has jugado En la China En Corea En Hungría Donde quieras que juegas ¿Tanto pesa jugar en Oliden? ¿Por qué el año pasado Que jugaron en Lanús Este Perdieron los dos Y ahora que juegan en casa Lo ganan con tanta claridad? ¿Por qué pesa tanto la localidad? No sé si pesa tanto jugar Pero es tu cancha Es donde vos entrenás Todos los días Sabés dónde está el arco Sabés las dimensiones Que tiene Sabés si te tenés que tirar Buscar una pelota Que ahí está el banco Que ahí está No sé La entrada al patio Del colegio Te ubicas mucho mejor O sea Se han jugado partidos De local Que hemos perdido Así que evidentemente La localidad Ahí no nos pesaba Pero es la cancha De cada uno Uno quiere jugar Siempre donde entrena Donde más se conoce Con todo Bien Bueno Me vas a ayudar A presentar la próxima nota Porque esta fue la realidad De los que pelean arriba Hay otra realidad Un poco más modesta Pero que es un campeonato Apasionante A mí realmente me encanta Seguir tanto lo que ocurre De la mitad para abajo Como los que están En el top Y te va a encantar Presentar la próxima nota Porque es un valor Recuperado Para el handball Metropolitano Y especialmente Para la selección argentina Que la ha extrañado Un montonazo Hablamos de La pivot De la selección Ayúdame Vivi Ayor, sí Estamos No, no, no No es ideco Estamos hablando Con la señora Mena De Sid Moreno Oh Te maté Te maté Me mataste Sí No, me quedé justamente Pensando con nuestro partido Claro No, no, no No, gran pivot Que tenemos hoy por hoy En la selección Y esperemos que tenga Para rato Largo ahí Defendiendo los colores De Argentina Bueno, Antonella Mena Buenas noches ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, vieja? Bien, todo bien Bueno, salúdese con Ferrea La despedimos a la capitana Y seguimos con ustedes Hola Vivi Anto, ¿cómo estás? Tanto tiempo Bien Te dejo a vos ahora La apuesta Para que sigas acá hablando Dale, buenísimo Vivi, beso gigante Gracias No, gracias a vos Hernán Un beso grande Vivi Ferrea de Sedalo Y ahora nos vamos A la realidad de Sid Moreno Como excusa, ¿no? Más allá de que El Sid metió una victoria Importantísima Frente a Lomas Por un tanto 27, 26 Ya que hablamos de localías Allí donde se hacen fuerte Las chicas en Moreno Pero lo más importante Es el regreso Ya se había concretado Semanas atrás Pero de gran trascendencia Para este año De la selección argentina La recuperación De Antonella Mena ¿Cómo andas, Anto? Todo bien La verdad que si Ganamos el partido De Lomas Que lo teníamos Que ganar Sí o sí Costó Pero bueno Los dos jugamos bien ¿Y cómo te sentiste? Che, ¿cómo estás vos? Bien De a poco Pero bien La verdad que Fue una recuperación Larga Conciencia Para que no vuelva a pasar Claro Para el que no está al tanto ¿Qué tuviste, Anto? Tuve Tengo cinco arpones Que nada Tenía roto bíceps Labrum Y un par de cosas más Realmente denso Una de esas lesiones Heavy Sobre todo Para la edad que tenés ¿No? Sí Pero viste Fue de no parar De seguir jugando Y bueno Y ahora uno aprende Creo que no No voy a volver A jugar Sin cuidarme Claro De alguna manera Esto también tiene que ver Con lo que planteábamos La semana pasada De Vicky ¿No? Y de otros tantos valores De Camada Junior O recién salidita de Junior Que jugaban Juvenile Junior Primera Panamericano Sudamericano Mundiales Paremos un poco la moto ¿No? Sí Vicky igual Así que bueno Ahora Yo la puedo aconsejar Y bueno Ella sabe que ahora Ya empieza a restar ¿No? Claro Hizo lo más importante Hoy contábamos En el comienzo del programa Que ya fue operada Que ya tuvo el control Hoy Hablábamos con la familia Hace un ratito La semana que viene Arranca con la rehabilitación Así que todo fenómeno Para Crivelli Sí Buenísimo Así vuelve Vicky Con nosotras Bien Anto Un año Realmente inmejorable Para jugar en la selección argentina Me imagino La adrenalina que tenés Después de haberte perdido Lo que te perdiste el año pasado De jugar todo este año ¿No? Sí Igual el año pasado Me perdí en Luna Park Y este año Pensé que me perdía La segunda Pero al final Llegué Y jugué 10 minutos Pero Bien La verdad que contenta Bueno Y cuando decís Que volviste gradualmente Estás jugando Poquitos minutos ¿Cómo estás regulando Esta historia En el club? No Estoy jugando Todo el partido Ajá Ajá Así que Tenía Yo tenía Un periodo De recuperación De 8 meses Y a los 5 meses Ya estaba jugando Ajá Mirá Bien Bien Realmente muy positivo Y con respecto al Cid Decíamos que fue clave Esta victoria Porque es uno de esos rivales Que está ahí En una situación similar A la de ustedes ¿No? Claro Sí Lo amas igual Ajá Así que por suerte Nos tocó de local Que ahí como decía Vivi Que te favorece un poquito ¿No? Claro Claro Es que Así que bien Se la marcó bien a AME Ajá El arbitraje también Que estaban hablando No fue muy bueno Ajá Pero Pero bueno La supimos llevar Y por suerte Ganamos Bueno Y ahora les toca ir a la plata La próxima O por lo menos Bueno jugar con estudiantes De visita Te vas a tener que encontrar Con Desilio por ahí Me parece Con Magui Hace un ratito Lo vimos Un duelo Podroso ahí Sí Magui es una grota Fili también Ceci volviendo a la lesión Ajá Hay que bancarse En el pivot ahí ¿No? En esos partidos Donde Donde hay que estar fuerte ¿No? Sí Mirá Te digo que Hablaba con las chicas Que este es el primer partido Que Me duele todo Que realmente Repartieron las chicas Mirá Bueno guardate algo Para el próximo sábado Porque me parece Que va a estar heavy también Sí Todavía Bueno Anto Nos alegramos enormemente En este regreso De esta recuperación Que disfrutes mucho Este Reentré En el Humble Metropolitano Y a prepararse con todo Que es un año Realmente Inolvidable Para la selección femenina Sí La verdad que sí Bueno muchas gracias Un beso muy grande Hasta luego Antonella Mena Jugadora de Sid Moreno Y de la selección Realmente Invalorable Que vuelva a la Celeste Blanca No tiene reemplazo Vamos a ser claros No se enoje nadie No se ofenda nadie O no tiene reemplazo Es una de las jugadoras Que Si vos decís No está No hay con qué darle A la posibilidad De Que haya algún tipo De recambio Más allá de que hay otros Muy buenos valores Pero Antonella Mena Es clase Realmente internacional Separata Y nos vamos con los pibes Dale El Humble Argentino Ya tiene quien lo vista High Runner High Runner Indumentaria oficial Del Humble Argentino High Runner Te ofrece la camiseta De las selecciones nacionales En www.hyrunner.com.ar Y te lleva todos sus productos A cualquier punto del país High Runner Representante en el país De Trimona Vestí High Runner Te vas a ver muy bien Te vas a ver muy bien Vivir Liverpool En Buenos Aires The Cavern Club El primer Beatle Café De Latinoamérica Don't let me down Shows De bandas Beatle Y The Covers Además Los mejores humoristas Del stand-up Paseo La Plaza Corrientes 1660 Más info En www.thecavernclub.com.ar The Cavern Club Humble De Primera Divisiones Inferiores Julio Cantore Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches Hernán ¿Cómo estás? ¿Cómo andas mi caso? Bien, muy bien Todo muy bien Bueno ¿Se jugó todo? ¿Se jugó poco? ¿Hubo agua al fin de semana? ¿Cómo estuvo la historia? Ah bueno Se completó la quinta fecha Digamos En Junior Y Juveniles Ya había muchos partidos Que se habían adelantado Para que no se suspendieran Estos Esta fecha Porque los chicos Están allá en el Panamericano ¿Verdad? Bueno Y bueno La quinta fecha más Completa Salvo en Junior Y bueno Ellos empiezan a perfilar Digamos Hay varias categorías En las cuales Hay un solo puntero Una de esas categorías Es el Junior Precisamente Aunque hay muchos equipos Con un partido menos jugado Esta fecha Como decíamos recién Ya se había adelantado Casi en su Su totalidad Solamente jugaron Mitre 47 Universidad de Luján 26 Y Vilo 27 Cerro 24 La tabla Está así Quilmes Ganó los 5 Que jugó Tiene 15 puntos Y Mitre y Sedal Ganaron los 4 Que jugaron Así que potencialmente Podrían ser punteros Lo sigue Vilo Con 5 jugados Y 13 puntos Como decíamos recién Bueno En las otras 2 categorías Que hay un único puntero Son cadetes Y juveniles Digamos Como decíamos Se da la misma situación En las 2 categorías Están todos los partidos Jugados Nadie debe nada Y hay un único puntero Y ese puntero solitario Tanto en cadetes Como en juveniles Es Ferro En cadetes Ferro Tiene 15 puntos El sábado Venció 38 A 14 A Vilo Segundo Está Mitre Con 14 Que está invicto Aunque Empató con River En la cuarta fecha Este sábado Tuvo una gran victoria De 32 A 26 Sobre Unlu Tercero Viene War Con 13 puntos Que este sábado No jugó Porque ya había adelantado Su partido con Dorrego Y en su momento Había ganado 22 17 En juveniles El único puntero Como decíamos Es Ferro Con 15 puntos El sábado Venció 37 A 25 A Vilo Y se da Una particularidad Tanto el segundo Como el tercero Vienen invictos También Ah mira Se da Lo Empató El único punto Que perdió Lo empató Este sábado Con Ballester En 26 goles Y tercero Es Ballester Que bueno Los dos puntos Que perdió Fue este sábado Como decíamos recién Con Cedalo Y en la primera fecha Con River Claro Así es Bien Bueno En infantiles Hay dos punteros Ya veníamos Con dos punteros Y este sábado Ganaron los dos River venció 36 a 7 A estudiantes Y War A Dorrego 21 a 15 Estos dos equipos Tienen 15 puntos Y son escoltas Con 13 puntos Ferro Y Ballester Y acá hablamos Perdóname Los infantiles de River Otra maquinita De hacer goles Así es Así es Sí Precisamente La próxima fecha Que se va a jugar El 14 de mayo Juegan River y War Oh que lindo partido Y digamos Se enfrenta Como vos decías Un equipo Que es una maquinita De hacer goles Contra el equipo Que tiene menos goles En contra Claro Lindo Sí Sí tal cual En menores Arrancamos la fecha Con cuatro punteros Y dos jugaron Entre ellos Sedalo venció 30 a 27 A Ballester Y bueno Y también son punteros War Que le ganó A uno que venía Como escolta A Dorrego 27 a 25 Y Paul Borines Que venció 33 a 22 A Sideco Entonces la tabla Quedó así Paul Borines Sedalo y War Con 15 puntos Y lo siguen Ballester y Mitre Con 13 puntos Bien Como decíamos El sábado que viene No hay fecha Se juega recién El 14 de mayo Y bueno Hasta mañana Hay tiempo Para que las instituciones Que quieran Postergar Los partidos De juveniles y juniors Precisamente Porque todavía Va a estar la gira Del equipo juvenil Por Cuba Bueno Que tengan tiempo Para postergarlo Así que Posiblemente Ese sábado Va a haber muchos Partidos de juveniles Y juniors Suspendidos Claro Bien ¿Estamos Julito? Si Ya pasamos por todas Las categorías Maravilloso Gracias mi viejo Un abrazo grande Lo veo en Quilmes El sábado ¿No? Así es Que cita ¿Cómo va a estar Esa cancha? Así es Amigazo Un gran abrazo Un gran abrazo Nos vemos el sábado Julio Cantore Inferiores a Caballeros La voz del blues y el jazz Es la voz de Nina Conocela Tenemos mucha actualidad Para relevar Desde aquí hasta las 12 de la noche Pero hacemos un stop Un parate rápido Para hablar de otra cosa ¿No? Y para conocer un poco más De una actividad maravillosa Conmovedora De la cual hemos trabajado Muchos detalles Particularmente el año pasado Hablando con alguna De las figuras De esta variante Del handball El handball adaptado El handball en silla de ruedas Realmente Un espectáculo Un espectáculo De superación personal De ganas De sacrificio Realmente Algo que uno No se cansa De relevar Y de destacar Y de comunicar Y de fomentar Vamos a hablar con Una persona Que estuvo muy de cerca En este evento Que se desarrolló Un almirante Brown El sábado Uno de los árbitros De este evento Y va más allá De la cuestión Del arbitraje La beta humana De toda esta historia Y el potencial De desarrollo Que tiene La actividad Del handball adaptado Saludamos a Juan José Buso ¿Cómo andas Juanjo? ¿Cómo estás Hernán? ¿Todo bien? ¿Cómo andas viejo? Bien, bien Bueno, maravilloso ¿No? Lo de almirante Brown Conmovedor seguramente La verdad que sí Espectacular Porque Bueno Un clima bárbaro Tres equipos Que se juntan A jugar A eso A jugar Y a disfrutar Un momento De encuentro Y de esto De lo que vos decías Todo lo que reúne esto El sacrificio El mover A toda esa gente Que quiere participar De un deporte Que bueno Que lo tiene que hacer En este caso En silla de ruedas ¿No? O sea es que Yo no quiero hacer Ninguna cuestión Melodramática De esta historia Pero uno está Tan acostumbrado A tirarse a chantas En los entrenamientos Que si podía Chorear una vuelta De la chorea Que si podés No ir al 110% Como corresponde Cuando ves a estos pibes En silla de ruedas Dándole con todo Y superando todas Las limitaciones Decís flaco A ver Ponete las pistas O sea reaccioná Y fijate lo que es el ejemplo Si eso es impresionante Modalidades ¿No? De handball ¿Estás vinculado ¿Estás vinculado con esto? No Mira la verdad Este año En reunión De árbitros De la Confederación Argentina Nos presentaron El proyecto La verdad Desconocimiento total De que se estaba jugando Y bueno Nos ofrecieron La posibilidad De proyectar esto De trabajar con el reglamento De acompañarlos Y de bueno Tratar de difundir En lo posible También desde el arbitraje Y bueno Con la proyección Que tiene De que esto es un deporte Que se está jugando Hace 3 años acá Hace 10 años Que se juega en Brasil No tienen Un reglamento Armado a nivel mundial Y bueno La posibilidad De trabajar con eso De acompañarlos Y de estar En este laburo nuevo Digamos Que está todo A proyectarse Tienen previsto Un mundial Con 30 equipos Aproximadamente En Brasil Que bueno Que están Intentando ahí Armar el equipo Para justamente Para representar A Argentina En Brasil Así que bueno Está todo por armarse Y nos involucramos Con Jorge Que fue la vuelta A la Argentina Jorge Musso Y bueno Estamos ahí Laburando con el reglamento Y con un compañero De Córdoba Árbitro también Que bueno Estamos con ese tema Bien Bien Por supuesto Como le dijimos a Jorgito La semana pasada Estos son Pequeños toques Que vamos haciendo Para instalar el tema Y vamos a seguir Profundizándolo Y particularmente Viendo aspectos Reglamentarios En próximos encuentros A ver como Se adapta Esta historia Justamente Y valga la redundancia Al handball Al handball adaptado A silla de ruedos Juanjo Felicitaciones Por esta participación Nos encanta Este emprendimiento Y vamos a estar Siguiendo lo bien De cerquita Dale Muchísimas gracias Hernán Y bueno Estamos cuando quieras A disposición Para lo que Lo que necesites Gran abrazo Muchas gracias Un abrazo Juanjo Se puso Árbitro Platos elaborados Sarmiento 7 Y Río Luján Puerto de Frutos de Tigre Abierto todos los mediodías Contamos con 4 salones climatizados Una terraza al río Estacionamiento y baños para discapacitados www.lodenegri.com.ar 4749-6235 Lodenegri